No llegó la defensa Que no la pudo sacar Y la pelota es muy buena para que se venga de la cruz Borde de Aria, la metió al medio, no llega Romero, le queda a Suárez, va para Brian Tiene el gol ¡Gol! 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 De River, Brian Romero Otro gol más del refuerzo El goleador de River Tiene la 19 Llegó para enamorar River, le gana 1 a 0 unión En la primera de riesgo Nueva asistencia de Suárez Nuevo gol de Romero, gana River 1 a 0 La transición rápida, agarrando Mal parada y descompensada La defensa de Unión El pase de Zucculini Para De la Cruz es realmente muy bueno Este pase es sencillamente extraordinario Rompiendo líneas La búsqueda de Romero Termina laqueándole a Suárez Se pudo poner rápidamente de pie Allí el ex delantero de Independiente Y Defensa y Justicia Y consigue su hat-trick semanal Porque ya había marcado dos el miércoles Y ahora Abierto aparece en Chile otra vez Jugando con Suárez Matías en el remate Al arco Gol 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 Golazo Tremendo Matías Suárez Para el River No lo puede creer Gallardo Mirá el gol que hizo Matías El gol del campeonato Hasta acá Tremendos abrazos Suárez River 2 Unión 0 De la Cruz Angileri Y toda la confianza del mundo Toda De Matías Suárez Para sacar un teledirigido Desde su casa prácticamente Que se terminó metiendo Por el ángulo superior izquierdo Nada de que hacer Para Sebastián Moyano Ni los dos arqueros Que tiene en el monumental Unión El titular y suplente Podían sacar ese bombazo Porque ya es un partido De ida y vuelta De palo a palo Ataca Montiel El taco juega para Romero La domina Zuculini Buena de Carrascal Con Enzo Pérez Carrascal soltó El taco Bárbaro de Suárez De la Cruz Golazo Felicidad de Gallardo Después de este golazo De Nicolás de la Cruz Y el tacazo de Matías Con un poco de fortuna Allí en el rebote Del mugre de Corbalán Pero eso no empaña La extraordinaria jugada Donde River pudo triangular En un par de oportunidades El taco Ese taco De Matías Suárez Es sencillamente Impresionante Deluxe Una jugada de Glover Trotter Hizo River En la muy buena definición De Nicolás de la Cruz Extraordinario Extraordinario Para Montiel Vuelve de la Cruz Va para Montiel De la Cruz La pelota con Pablo Díaz Se metió al área Pablo Díaz Y ahora el taco de Álvarez Pablo Díaz Quiere su gol Tiró Gol Gol ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Pablo Díaz El chileno Agarre el corazón Para entrar al área Se llevó todo por delante Y después definió El taco esta vez Fue de Julián Álvarez Ganar River 4 a 0 Liquida la historia En tu unión Parece que si no hay Asistencia de taco No vale En el mundo River Aquí en el forcejeo Con Emanuel Brites Termina ganando allí Pablo Díaz Y termina definiendo Un poco incómodo ¿No? Ante el cierre del defensor Con poco ángulo Pero logrando cruzar el remate Y tornar SITUse la historia Es un poco anticónico Y termina El cálculo Por el ámbito Es un poco incómodo Y termina Y termina